Yo vi un video, el video que todo el mundo vieron y hablaron mal, lo editaron e hicieron mal Y hoy públicamente vengo a decirle perdón porque yo creí en ese video Tú no puedes ofenderte por nada Profeta Anita yo le pido perdón por todas las mentiras que creí No me estás mintiendo Y le pido perdón por todos los pastores de Perú que le dieron la espalda Es usted una maravillosa actriz Usted era una mujer de Dios y yo como hice que vi ese video y fui engañada Le dije no veo ese video Mejor me callo Y yo le pido perdón en el nombre del Señor Jesús por prestar oídos, mis ojos para deshonrar a una profeta Te creo Yo le quiero pedir perdón y dije esa mujer tiene una cara de bruja Solo vengo a decirles que lo que me hicieron me dolió Y hoy le pido perdón porque yo dije que usted tenía cara de bruja y hoy veo que no es así Es usted muy astuta señora Yo te perdono y quito la maldición que está sobre tu vida Calvada hipócrita Yo vi un video, el video que todo el mundo vieron y hablaron mal, lo editaron e hicieron mal Y hoy públicamente vengo a decirle perdón porque yo creí en ese video Entonces esta mujer está pidiéndole perdón a la profeta entre comillas Ana Méndez Porque ella estaba murmurando de ella o hablando o estaba en contra de las enseñanzas Que vio en un video en las redes sociales Este video ya todos lo conocen es donde ella está hablando con los dólares Está pidiendo dinero, está dándole niveles a las personas espirituales de acuerdo al dinero que estaban dando Y al parecer a muchas personas no les gustó este tipo de videos Y criticaron a esta profeta ¿Qué pasa? Esta profeta hace unas campañas donde muchas personas, incluido pastores, van a pedirle perdón a ella Esta mujer tiene un hombre que está dirigiendo estas peticiones de perdón Que se la están haciendo a la profeta en público Y vamos a escuchar lo que tiene que decir esta mujer Y que era verdadero y una vez su profeta me habló de ella para que vea sus videos y aprende Le dije no porque, y dije una barbaridad Y yo le vengo a pedir Y al parecer le estaban mostrando videos a esta dama que está pidiendo perdón De la profeta Ana Méndez Y ella dice no, yo no quiero ver Y dijo una barbaridad O sea, parece que habló mal de ella Y quiere pues pedir perdón, público ¿De qué país eres? De Perú Y le preguntan el país porque obviamente parece que En diferentes países de Latinoamérica estaban en contra de Ana Méndez A raíz de esos videos que estaban por todas las redes sociales Y yo pienso que a causa que pides perdón Dios va a hacer algo en Perú Profeta Anita yo le pido perdón Por todas las mentiras que creí Y dice a causa de que esta mujer va a pedir perdón Va a pasar algo en el Perú O sea, como que la bendición de un país Dependen De que aceptes a una falsa profeta Y de que no hables en contra de las falsas doctrinas Y así manipulan el pueblo No toques al ungido de Dios Porque te va a ir mal no solamente a ti Sino a tu familia, a tu país y a todas las personas que están a tu alrededor Esto es una falsa doctrina que se ve en las iglesias De que existen algunas personas que son súper ungidos Por lo tanto son intocables Y sí, en la iglesia debemos respetar a los predicadores, maestros, pastores Y a todos Se sabe que se tratan con un respeto A las personas que nos enseñan y nos predican Un respeto especial por así llamarlo Porque están haciendo una labor Para beneficio de nuestras almas Pero según se dice eso Hay que decir lo otro Si esas personas están predicando falsas doctrinas Entonces no están predicando a favor de tu alma Están predicando en contra No solamente tuya Sino de la salvación de muchas personas Y por causa de estos lobos rapaces Se pierden millares de personas Decenas de personas Porque piensan que encontraron la verdad Y lo que encontraron fue mentiras Ahora, sabemos que estas personas no son 100% inocentes Porque ellos siguen a los falsos maestros Porque los falsos maestros dicen lo que ellos ya tienen en su corazón Y lo que ellos buscan Pero Tenemos que decir que esto es una falsa doctrina Y que no debemos decir No toques al ungido de Dios Como para callarle la boca A aquellos que están en contra de la falsa doctrina Eso no es bíblico Siempre debemos poner a Dios por encima del hombre Y cuando hablamos la verdad De acuerdo a lo que Dios reveló en su palabra Estamos a favor de Dios Y estamos en contra de la mentira No es en contra de los hombres Le quedé sea en delante suyo Y le pido perdón por todos los pastores De Perú que le dieron la espalda Que aún escuchando sus profecías No le hicieron caso Y he visto la sequedad de sus ministerios Yo veo Se le está pidiendo perdón en nombre del país completo Y esto obviamente es para mover las masas Para que las personas en Perú Escuchen a esta mujer Y todos vayan corriendo a pedir disculpas Y esta mujer dice que ha visto la sequedad de su ministerio O sea que asumen que Ana Méndez tiene un poder sobrenatural Y que incluso de ella depende La salvación y muchas otras cosas Las bendiciones No sé financieras No sé de qué bendiciones hablan Pero este tipo de personas Usualmente creen que la salvación es por obras Y pues usualmente Cuando piensan en bendiciones También incluye eso Tengo representación de todo el Perú Y de mi familia ¿Qué pasó con esa vida? Hablé mal de usted Me habló un apóstol Para que yo aprenda de sus videos Porque usted era una mujer de Dios Y yo como hice Que vi ese video Y fui engañada Le dije No veo ese video Porque esa señora solamente habla de dinero Entonces le están preguntando ¿Y qué fue lo que pasó? Danos algunos detalles Habla de lo que pasó Y está diciendo Bueno, fue que un apóstol Bandera roja Porque no existen apóstoles hoy día Tenemos apóstoles Pero están en las escrituras Entonces Un apóstol va donde ella Le muestra un video Y ella no quiere Ver el video Se rehúsa a ver el video Porque piensa mal De Ana Méndez Por los videos que había visto En las redes sociales ¿Y usted profirió palabras? Sí ¿Qué debe hacer ahora? Depende Y Y lo patético De todo esto Lo alarmante Es que miren Primero observen el video Muchas personas En la parte de atrás Todos mirando Fijamente El espectáculo ¿Ok? Su mira está puesta En Ana Méndez Y en esta mujer Y en el hombre Que está obviamente Dirigiendo este Esta disculpa pública O este perdón público ¿Qué pasa? Este hombre está Dirigiendo a esta mujer Para Para que ella diga Las palabras Que él quiere escuchar Y que esta profeta Falsa Quiere escuchar Delante de este público Y obviamente De las redes sociales Porque ellos Tienen a alguien Grabando También todo esto Que pasó Para obviamente Subirlo en las redes sociales Y así hicieron Entonces ¿Qué pasa con esto? Toda la mira Está en este espectáculo Han endiosado A esta mujer La han levantado La han elevado La han puesto En el lugar de Dios Y esta otra mujer La que viene A disculparse Se ha minimizado A un punto Que es hasta inhumano ¿Por qué? Porque se está humillando Delante de otro ser humano Yo entiendo Que el perdón Es importante Y que a veces Hacemos cosas públicas Y requieren Un perdón público Por así decirlo O sea Admitir públicamente Nuestras fallas Pero esto es un espectáculo O sea Aquí hay personas Hay micrófonos Todos los ojos Están encima De estas mujeres Si es una campaña Donde se estaba Predicando el evangelio Ya toda la mira Se fue de Cristo Y de su De su sacrificio Sino que están Encima de esta mujer Que es la Ana Méndez Y en su poder Y en su bendición Y todos se han olvidado De la bendición Que Dios les dejó Que es Cristo Y se están enfocando Simplemente En este espectáculo Esto parece Esos programas De Laura en América Estos programas Donde presentaban Casos De la vida real Y una persona Iba a disculparse Y había micrófonos Y todos estaban mirando Pues prácticamente igual Pero en un lugar Que se hacen llamar cristianos No sé si es una iglesia Es un centro Donde hacen eventos cristianos Pero lo que sí se sabe Es que es un lugar cristiano Y supuestamente Van a ese lugar Para escuchar de Cristo Pero en este momento Están escuchando Cualquier cosa Que no tiene sentido Y pedirle perdón Y le digo que ahora Lo que ha dicho el Señor Es formarme parte De su ejército De Dios viviendo Y ahí está él Hablando con otra persona O sea Todo es un espectáculo Es un montaje Viene otra persona Hablarle Como No sé Decirle lo que viene después O lo que va a pasar después No es algo serio No es algo genuino Sabemos que cuando hay Un verdadero Arrepentimiento Hay personas En lágrimas Hay personas tristes De verdad Está todo el mundo No sé Orándole a Dios Pidiéndole Diciendo gracias Señor Que estas No sé Que estas hermanas Se han reconciliado Gracias porque has traído Perdón Pero si tú observas Los rostros De todas esas personas Ahí Están sonrientes Están simplemente Mirándolos a ellos Estos de atrás Están hablando Entre ellos Entonces Aquí no hay nada Como para glorificar A Dios Solo para glorificar A esta mujer A la que se le está Pidiendo perdón Y La evidencia Es que todos los ojos Están puestos en ella Cuando hay un arrepentimiento Cuando un pecado Viene al arrepentimiento Sea a Dios O se arrepiente Y le pide perdón A un hermano Por una falla Están todos Glorificando a Dios Gracias Señor Porque llevaste esa vida Al arrepentimiento Gracias Señor Porque tú Has hecho esto Tú has tocado el corazón Tú has convencido De pecado Pero en este caso No pasó así En este caso Simplemente Todo el mundo Está aplaudiendo Riéndose Sonriéndose Observando Chismoseando Por el lado Y aquí Dios No ha sido glorificado En ningún momento Quiero decirles Que así No funcionan las cosas Esto no es bíblico Esto es Un teatro Y esto no glorifica A Dios en nada Así que no imiten Esto de estar Pidiendo perdón En público Para que los miren Y haciéndose El centro de la atención No Si usted quiere Pedir disculpas Hágalo en privado Y si hizo una falta Pública Pida disculpas En público No hay nada De malo en eso Pero hágalo Con orden Y no trate De robarse la atención Y buscar un micrófono Ni nada Sino que simplemente Si le falló a alguien Admítalo públicamente También Especialmente Si públicamente Hablaste mal De alguien Te toca disculparte Y decir Mira, hable mal Lo que dije era mentira Pido perdón Ya hasta ahí Pero Todos estos teatros No son necesarios Pido perdón En el nombre De señor Jesús Porque mi esposo Dice No la quiero ni escuchar O sea Quiero que por favor No pongas sus videos Y en todo esto La cara De esta Falsa profeta Es Ella no dice Ni media palabra Ella no menciona Dios Ella Simplemente recibe Las disculpas El perdón La humillación Y está como que Elevándose Como que Se lo dije Que yo soy La gran profeta Mira como vienen Humillados ante mí Entonces La reacción de ella Tampoco es la mejor La reacción del que Tiene el micrófono Tampoco es el mejor Aquí vienen personas Que pueden ser Hasta actores pagados Para limpiar el nombre De esta mujer en público O pueden ser Verdadera Personas que Verdaderamente Están arrepentidos Porque Se sienten mal Por haber hablado Mal de esta mujer Recuerden que No pueden tocar Al ungido de Dios Y si van a pedir disculpas Pero el problema Aquí es El espectáculo Que se está haciendo Para este perdón Entonces Esta mujer Está diciendo que Voy a escuchar Otra vez lo que dijo Le pido perdón En el nombre Del señor Jesús Le pido perdón En el nombre Del señor Jesús Y está con La voz quebrantada Como que quiere llorar Mi esposo dice No la quiero Ni escuchar Su esposo Del de esta señora No quiere ni escuchar A A la A la profeta Ana Quiero que por favor No ponga Sus videos Y yo le pido Perdón En el nombre Del señor Jesús Por prestar Oídos Mis ojos Para deshonrar A una profeta Y una mujer Le pido perdón Le pido perdón En desobediencia Que dice No escuches a alguien Te lo está diciendo Por algo Escúchalo Si tu esposo Si tu esposo Es un buen esposo No estoy hablando De un tirano Que te prohíbe Hacer todo No estoy hablando De un esposo sano Si tu esposo Tiene el discernimiento Para decirte No escuches A esta falsa profeta Porque está declarando Está decretando Está hablando Con billetes Está haciendo cosas Que son Blasfemia Herejía Ten cuidado Hazle caso A tu esposo No No lo deshonres Y vamos a decir Que Tu dices No mi amor Voy a escuchar A Ana Méndez Porque para mi No es falsa profeta Y está bien Tienes tu libertad De escucharla Pero al menos No vayas en público Y los pongas Y llorando Y todo Y miren La cara De todos Los que están atrás Mirando Todos están así Es un espectáculo Esto Ahí de mí Que yo toque A la profeta Ungida Que tiene El Espíritu Santo Es que todos Lo tenemos Entonces Le ponen Un nivel Tan grande Los idolatran A un nivel Tan grande Que por eso Es que se ponen así Lloran Y se desesperan En nombre de Jesús El nombre de mi esposo Se llama Alexander Aragón Yo lo invité A que la conociera Para que pudiera hablar Después de que la conociera Pero yo hoy Vengo como esposa De ir Un solo cuerpo Dice el nombre De su esposo Lo de su repúblico Miren lo que hace La falsa doctrina Te lleva A irte En contra De tu diseño En contra De 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 tu esposo Por estar a favor De una falsa Profeta Y la falsa Profeta No la detiene Le dice Están deshorrando Tu esposo No lo menciones No es necesario No Ella permite Sigue dándome Información Para elevarme a mí Humilla A tu esposo No me importa No me importa Lo que tengas Que hacer Le da La información Del esposo Y dice Que viene El nombre Del esposo Otra cosa Extraña Tu esposo No te quiere Con ella Lo estás Desobedeciendo No te quiere Escuchándole Y ahora Lo expones Y vas En representación De él No es que El que tenía Que estar ahí Era tu esposo Si alguien No tú Tú no tienes Que ir En representación De tu esposo Hacer Algo Que va En contra De lo que Tu esposo Quiere que hagas Entonces Es una deshonra Aquí vemos El error Bíblico Completamente Tergiversado Esto es lo que Hacen las falsas Maestras Llevan a las mujeres A empoderarse A ir en contra De lo que Sus esposos Les dicen A exponer A sus esposos En público A deshonrarlos A ir en su lugar Quiere decir Que su esposo No quiso ir Y ella fue Ella fue Y no solamente fue Sino que también Lo expone Habla de él Y Pone a esta Falsa profeta Por encima De su propio esposo Pero dice No, yo Como somos uno Pues aquí vengo yo De parte de él Le perdón Por decir Que ella es Profeta Le dijo Le dijo Bruja Le pido perdón Por decir Que eres Bruja Y el otro Le dice Vamos a escuchar Lo que dice El del micrófono A pedir Un solo cuerpo Pedirle perdón Por decir Que ella es Listo Ya Cállate Ya cállate Ya es suficiente Ya dijiste Lo que tienes que decir Ya no te necesito más Vete Ya te usé Ya te grabé Y ya tengo tu testimonio De perdón Ya lo que necesitaba De ti Lo obtuve No me importa Este no es el comportamiento Correcto Incluso El que tiene el micrófono Es responsable También de todo esto Es un hombre Que está siendo dirigido Por una mujer Acá Vige Saber ¿Verdad? Este hombre Que tiene el micrófono Está siendo dirigido Por Ana Méndez Entonces Mujeres Que actúan Como Jezabel Que están Delante de los hombres Liderándolos Y son crueles Pero esos hombres Que están al lado De esas mujeres Son crueles también Como ellas Y son malvados Y ahí le dice Ya Listo Cállese ya Perdón ¿Qué pasó? Se comenzó Como esposa De un solo cuerpo A pedirle perdón Por decir Que ella es Perdón Profeta Dale, dale, dale ¿Qué viene la otra? Viene la próxima ¿Qué pasó? Se comenzó a aparecer Un montón de gente Y no sé lo que dijeron Porque lo cortaron Y estos videos Son de la página De ella Así que esta parte Que él habló Algo ahí Lo cortaron No sabemos Lo que dijo Pero al parecer Lo que dijo No era muy agradable Por eso lo cortaron No entendí nada Déjame escuchar esto otra vez Sé que disculpas Pero no sé Lo que dijo Por decir Profetas Perdón ¿Qué pasó? Se comenzó A aparecer Un montón De gente Pero mis pastores Yo le dije A mi Ah, parece que dice Que ella no ha hablado Mal de Ana Méndez Pero que los pastores Los pastores Estaban diciendo Que esta señora Está en idolatría Con Ana Méndez Claro que sí Estoy de acuerdo Con tus pastores Todos dicen Que era una bruja No es casualidad Que digan Que es una bruja Y la cara Del que está entrevistando Porque le han dicho Bruja tantas veces Y es como que Está impaciente O sea Ve al grano Entonces usted no opina eso Entonces usted viene A pedir perdón Por sus pastores Ya listo Es como que Ya deje de hablar Necesitamos que otras personas Sigan pasando A pedir perdón Amén Ya cállese Y a la Ana Méndez Tampoco le importa El perdón Lo que a ella le importa Es poner esto En las redes Para limpiar su imagen Vanagloria Yo le quiero pedir perdón Porque Cuando yo conocí a Cristo Alguien lo primero Que me enseñó Fue su video De unos billetes Y yo Ella hablando con los billetes Muy cautelosamente La observé Y dije Esa mujer Tiene una cara de bruja A ella la han insultado tanto Le han dicho a bruja Tantas veces La cara de ella Es como que Wow Ustedes nunca han estado En la situación De que les piden disculpas Pero las disculpas Que les piden Es insultando Es insultándolos Por ejemplo Ay es que Tú eres una mujer sensual Por eso es que Por eso es que Me callas mal O eras una mujer chismosa O eras esto Y tú dices Pero esas disculpas Son pasivo agresivas Todavía parece que hay Algo por ahí Una raíz de amargura O no son muy sinceras Pues así es la disculpa De muchos de ellos Le dicen bruja Es como si se aprovechan Y le dicen de todo No se le puede creer Pero después seguí viendo Sus videos Porque me llamaban Mucho la atención Y yo decía Si es una bruja ¿Por qué dice esas cosas? Ah claro Yo al principio La miraba Y usted es una bruja Pero luego Después de escucharla Claro Después de escuchar Tanto la verdad Vas a caer Después de escuchar Tanto la mentira Disculpa Vas a pensar Que es verdad Y eso fue lo que pasó Con Eva Eva al principio Cuando la serpiente Viene y le habla Pudo discernir Que lo que le estaba Diciendo la serpiente No era del todo cierto Y corrige la serpiente Pero luego Le crea la serpiente Mira Observa el fruto Y dice Ay se ve delicioso Me lo voy a comer Lo mismo pasó Con esta mujer El instinto de ella Lo primero que pensó Es Esto es una bruja ¿Por qué? Está hablando con billetes Está haciendo cosas De brujas Pero se quedó escuchando Y escuchando Y luego dice Ah no No puede ser Porque mira A pesar de todo Está hablando de Dios Usted en un video Que le hicieron Usted suelta muchos billetes Sobre México Creo que usted lo ha visto Y yo dije Pero esa mujer ¿Cómo le permiten Hablar de Dios? Con esa cara de bruja La cara de Ana Así Como que sigue Llamándome bruja ¿Quién Contrató a estas personas? ¿O quién le permitió A estas personas Pasar por aquí A pedir perdón Llamándome bruja A la vez? Y la gente Sigue observando O sea Quiere decir Que lo que está pasando En este lugar Es una sección De perdón A Ana ¿Qué tiene? Yo le pido perdón Porque yo Dije que usted Tiene cara de bruja Y hoy veo Que no es así Y aquí está El El colmo Ella está pidiéndole Perdón de rodillas A esta mujer Se está humillando Y ella Mira hacia abajo Observa Como me llamaste bruja Mira Estás de rodillas Delante de la bruja Jaja Bruja Eres tú Mira la cara De esta mujer Como observa Hacia abajo Uno le dice No, no, no Tienes que arrodillarte Yo te perdono Tranquila No Te pido que me perdone ¿Por qué? Lágrimas de cocodrilo También Son más actuados Me he sentido mal De que yo la vi aquí Y supe que usted Tenía que venir Yo duré Ocho días luchando Para venir Y hoy No entendí nada Es una mujer ¿Ustedes entienden algo? No es una bruja Es una mujer No es una bruja Y está corrigiendo No es una bruja Es una mujer sensacional No No le sigan llamando bruja Porque me imagino Que él ya observó La cara de Ana Méndez Enojada O como que seria Y él está corrigiendo Es una mujer Sensacional Mira que charlatana Mira como él Con él se sonríe Lo abraza Gracias Gracias por arreglar Las cosas Que ya se estaba viendo Muy mal Todo esto Perdónela Libérela Perdónela Perdónela Que no solamente Vino aquí A pedir disculpas Sino que la llamó Bruja muchas veces Libérela Y ya a esa Se le secaron Las lágrimas Todo ese llanto Y esa humillación Como que Se fue en nada Entonces Dice Perdónela Libérela Pero ¿Quién es ella? Para perdonar Y liberar ¿Liberar de qué? ¿En dónde está amarrada? ¿O qué fue lo que pasó? Yo te perdono Y quito la maldición Que está sobre tu vida A esa le hablo mucho Porque como le llamó Mucho bruja Está un poquito enojada Yo te perdono Y quito la maldición Que hay sobre tu vida Habla así como Con autoridad Tienes una maldición Muy terrible Tienes una maldición Muy terrible Yo te la voy a quitar Te perdono Porque esa maldición Que tú tienes Es por hablar de mí Y entonces Ella dice Otra cosa Como que dice Oh si estoy Tengo una maldición Por esto Por esta cosa Y ella le dice No, no, no La maldición No es por eso Es por eso Porque hablaste mal de mí Escuchen esto Escúchenlo otra vez Tienes una maldición Muy terrible No, la maldición Por haber hablado mal de mí Por haber dicho No, no No es por eso Que tú dices La maldición Por haber hablado mal Mal de mí Por haber dicho eso Por haber Y sí Y ella sigue hablando Y le siguen diciendo No, no, no Por haber hablado mal De ella Le están haciendo Querer entender Que todo lo que le va mal En la vida de esta mujer Es por hablar mal De Ana Méndez Qué locura No es por pecadora No es porque Está haciendo las cosas Mal delante de Dios No son consecuencias De sus acciones No son consecuencias De sus pecados No es la consecuencia De vivir en un mundo caído No, no es por hablar mal De Ana Méndez Muchas finanzas Se secaron En la vida De mucha gente Las finanzas Hasta que llegaron En la vida de Dios Y le tiraron Y le tiraron Y le quitó Y le quitó Hablo sobre Bendición Y prosperidad Ni ella misma Se lo cree Charlatana Hay personas que son herejes Pero creen sus herejías Hay personas que creen verdaderamente Que genuinamente creen algo falso Y lo predican genuinamente Pero esta mujer es una charlatana Ella sabe que está engañando a la gente Se le nota en su risa En su forma de cómo habla Uy Hablan mal de ella Pero están en un congreso de ella Están en un congreso La vida Les picó el bichito Bueno, yo hace un año Voy a pedirle perdón al profeta Anita Porque hace un año yo empecé a venir La primera vez que vine a un congreso Y la cara de la camisa violeta Es que les digo Uno es peor que el otro Tienen todos caras raras Y no es por criticar el físico de nadie Pero estoy hablando de Ana Y el del micrófono Cara como de malvados No sé cómo decirlo Pero tienen cara como que Sus reacciones Y su Muy extraño Un año Cuando me dijeron que usted venía Yo dije Ay no, esa señora No voy a hablar de plata Por ese video que andaba Y ahí están todos Ahí están todos hablando de lo mismo Esta señora lo que hace Es hablar de plata De dinero Por el video que estaba por las redes Volqueando por ahí Entonces me dijeron No Porque una amiga La cara del de la camisa violeta Él como que no me importa Lo que estás diciendo Avanza Avanza a hablar La unción que se siente Cuando ella predica Es increíble Y cuando yo llegué aquí Que usted empezó a predicar Yo dije De verdad que Las redes pueden hacer muchísimo daño Por eso le pido perdón Le pido perdón Ahí está pidiéndole perdón Y el de la camisa violeta La mira Ana Es que son cómplices Es que te lo digo Es que son Son de lo peor Que horrible Mi gente Mis hermanos Mis amigos Gente linda Que mira este video Por favor No le crean estos espectáculos Esto no es el evangelio Esa mujer no es una profeta Esa mujer no llega ni a bruja Está bien Llamarle bruja Es darle mucha categoría Esa mujer simplemente Habla por hablar Manipula a las personas Sabe que las personas Que las siguen Son ignorantes No solamente de la palabra de Dios Sino quizás son personas Sin estudios Pobres Con ilusiones de Prosperar en la vida Y se aferran A estas falsas doctrinas Así que Por favor Se los pido No le crean La falsedad A esta mujer Ni a mujeres Que predican como ella Porque ustedes ven Que tienen todo un espectáculo Son personas Que ni ellos mismos Creen sus propias doctrinas Pero dependen de personas No quiero llamarles tontos Pero personas Que están Entenebrecidos Y le creen Todo esto En el fondo Todos ellos Saben que Que es mentira Porque fíjense Que todos ellos Al principio Observaban Y le llamaban Bruja Quiere decir Que ellos pudieron Discernir Que esta mujer Que esta mujer No era de Dios Pero Sus corazones Entenebrecidos Querían Creer Que esta mujer Era de Dios Porque lo que estaba diciendo Esta mujer Les convenía ¿Por qué? Porque está hablando De riqueza financiera Y en el fondo Su corazón Eso es lo que desea Entonces dicen ¿Sabes qué? Yo quiero creerle Porque es que me encantaría Tanto Que eso fuera así Les voy a dar un ejemplo Es como A veces tú recibes Una llamada telefónica Que te ofrecen algo Que es muy bueno Para hacer realidad Y tú lo sabes Tú sabes que es muy bueno Para hacer realidad Pero en el fondo Tú tienes un deseo Tan grande De obtener eso Que lo aceptas Y caes En el error Y luego dice Yo lo sabía Pero es que Bueno no tenía nada Que perder O quizás perdí algo Pero quizás Hubiese ganado algo Entonces es como Que te arriesgas Pero en el fondo Tú lo sabes Porque Dios Te permite verlo Nuestro Dios Es un Dios bueno Y aún le da Un poquito de luz Aún a las personas Que quizás no han entendido Bien el mensaje Del evangelio Y aún las personas Del mundo Pueden discernir Que esto es una falsedad Entonces Estas personas Saben también En lo que se meten Pero quisieran Que fuera verdad Todo esto es Una payasada Por decir poco Que esto es una falsedad 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 Es quien está pidiendo perdón por ella y por todas las personas que han visto el video Y que han visto ese video y que han creído y digo que es mentira Pidan perdón por creer a pesar de saber que esta persona está mintiendo Falso todo el montaje que han tenido Mira, escúchenme, esto lo van a poner en internet Ves que hicieron todo esto con la intención de limpiar el nombre de esta mujer Algunas cosas de Ana Méndez que no entiendo No las entiendo, todavía no las logro entender Pero ustedes que hablan de la parte del... Aquí estamos una persona defendiendo a la Ana Dinero, transformación ha experimentado Que cada vez que ella viene se compra otra casa Ven que todo es financiero Y luego se compra otra casa Por cuanto cuando esta mujer viene y recoge mucho dinero A estas personas les conviene y dicen yo no entiendo lo que ella dice Si entienden Pero como hay dinero de por medio no me importa Ella no está interesada en el dinero de la gente Yo tengo que decirles que ella es una liberadora financiera Claro, ella nos hace rico a todos por eso la queremos Cada vez que ha venido a este lugar Esta casa ha sido llevada a un nuevo nivel financiero Le habla a esa gente que está viendo Ya saben, si quieren dinero Tienen que pedirle perdón a Ana Méndez Si han hablado mal de ella Quizás ustedes tienen esta maldición Pidan perdón si han hablado Sus finanzas han sido atadas Y van a ser desatadas Cuando pidan perdón por haber hablado Uy, que miedo De la unquida con la sierva del Señor Profeta, no sé si tiene algo que decir aquí Ahí está, vamos a escuchar las palabras de la gran profeta Amén Si bien las redes sociales me hicieron daño Aquí ella está diciendo haciéndose la víctima Las redes O tú misma te hiciste daño por estar hablando de más Las redes sociales también me pueden honrar Ay, vamos a usar las redes sociales para honrar Por eso estamos haciendo estos videos Y vamos a hacer campañas de que todos me pidan perdón públicamente Así que puedes mandar un montón de posts Hablando bien Genial Y si no tuvo la oportunidad de pedir perdón Lo puede hacer también por Facebook Claro, hágalo en las redes sociales Que a todos no les va a dar tiempo de pedir perdón Porque te aseguro que todos ahí hablaron mal de ella Lo que pasa es que todos quieren el dinero Y eso nos va a ayudar mucho a limpiar el nombre Ya que muchos están en contra mía Te perdono y te bendigo Te perdono y te bendigo Bueno, he quedado sin palabras Ya no tengo nada más que decir Creo que el video habla por sí solo Y ya comenté lo que tenía que comentar Díganme ustedes qué piensan en los comentarios Sobre esta mujer que ató Las finanzas de todos los que hablaron mal de ella Y si usted habló mal de ella ¿Será que va a disculparse? Bueno, lo quiero leer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video